Nosotros los cubanos no somos nada chauvinistas, al ser tan superiores solo somos realistas. El mundo se divide exactamente a la mitad, nosotros los cubanos y el resto de la humanidad. No somos jactanciosos, ni tampoco racistas, ni no somos políticos, ni no somos cuentistas. Quizás es por si acaso o por necesidad, el Papa nos bautiza y nos bendice y lleva ya. Nosotros los cubanos no vamos al infierno, paramos en la tierra con pésimos gobiernos. Cuando vamos al cielo se acaba la quietud, y al mismo Jesucristo lo tratamos de tú. Nosotros los cubanos no somos mal hablados, no somos bulliciosos, ni tampoco exagerados. No nos equivocamos, la culpa nunca es nuestra, el otro es responsable, porque es un come mierda. Nosotros los cubanos no somos nada chauvinistas, al ser tan superiores solo somos realistas. El mundo se divide exactamente a la mitad, nosotros los cubanos y el resto de la humanidad. En todos los asuntos queremos ser el centro, nos hacemos los muertos para ver el entierro. El cubano es maestro, el cubano es experto, y aquel que no es cubano ya tiene un mal de nacimiento. Entre nuestras virtudes no se halla la humildad, pues eso es pedir mucho con tanta facultad. Hay un cubano humilde, pero si yo lo veo, propongo que se exhiba en un museo. Si el mundo se dirigiera por nuestras directrices, todos seguramente serían más felices. Somos los más fecundos en lo de concebir, porque un hijo de puta nos puso a todos a parir. Somos pluscuán perfectos, somos protagonistas, si nos dejan hablar, ya es nuestra la conquista. El cubano es rebelde, es individualista, por eso nunca fuimos ni seremos comunistas. Por eso es que a unos cuantos les somos irritantes, hay que pagar el precio porque somos tan brillantes. Pues somos luchadores y somos exitosos, y somos tan modestos que rabiamos de orgullosos. Nosotros los cubanos solo estamos de visita, pues lo que preferimos es vivir en nuestra islita. Y es que en cada cubano habita una verdad, queremos ver a Cuba en libertad. Ser cubano es privilegio, pero no hay por qué abusar. Haceré que volar contigo. Haceré que volar contigo. Haceré que volar. Haceré que volar. Haceré que volar. ¿De dónde son los cantantes? Haceré que volar. Yo quiero saber mamá. Haceré que volar. Se demuestra la grandeza respetando a los dos mal. Haceré que volar. 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 Haceré que volar.